Espérense, espérense, ¿todos listos? ¿Está en el borde? ¿Listos para abrir? ¿Listos para abrir? ¡Liberación! ¡Alecandra! ¡Woohoo! ¡Saya José! ¡Woohoo! ¡Al agua! ¡Bravo! ¡Woohoo! ¡Ahí se van! ¡Ahí están juntos! ¡Ahí están juntos! ¡Ahí están juntos! ¡Besito! ¡Besito! ¡Woohoo! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Woohoo! ¡Siguen juntos! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ahí van juntos a la rodería, chicos! ¡Ahí van, sigue! ¡Buenísimo! Imaginen que no hay en el piso ¡Ale, tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aca! ¡Ale, tres! ¡Ale, tres! Gracias por ver el video.